muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un top a petición de carman 98 en el que me pidió que hablase de las mujeres guerreras sobre la saga chucky así que vamos a hablar un poco de las que yo considero que son las mejores mujeres que hemos tenido en la saga las que mejor se han enfrentado a nuestro querido chucky así que sin más comenzamos antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de chucky una página que cree en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre chucky así que si queréis estar informados seguid a la página en facebook en el quinto puesto situado a la la protagonista de la película la novia de chucky que es la sobrina del jefe warren king kate esta chica no es que sea muy guerrera la verdad solamente demuestra heroísmo cuando le dispara a chucky al final de la película y consigue matarlo pero el resto de la película bastante normal aunque es una gran protagonista de esa entrega y es una de las guerreras que tenemos en la saga así que en el quinto puesto a jade interpretada por catherine hale en el cuarto puesto christian de silva sé que muchos de vosotros la pondréis en puestos más altos pero yo considero que hay personajes más importantes realmente es un personaje muy fuerte es un personaje que funciona muy bien dentro de la academia militar de hecho es el personaje más valiente que tenemos en la academia militar pero en cuestión de guerrera no es exactamente uno de los personajes que más pelea le da chucky ella simplemente pelea con él dentro de la atracción de la feria y es fácilmente herida por chucky como personalidad es una personalidad muy fuerte y muy arrolladora pero que no tiene un gran enfrentamiento con chucky y por eso la he situado en el puesto número 4 aún así tengo que decir que para mí es uno de los mejores personajes que tenemos en muñeco y abólico 3 en el tercer puesto situado a karen la madre de andy barclay de la primera entrega una de las primeras mujeres guerreras que tenemos en la saga y además una de las que se enfrentó sin ningún tipo de miedo a chucky con tal de proteger a su hijo es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho que estoy deseando que en algún momento sea de octava o lo que sea se vuelva a ver este personaje sólo sabemos de ella lo que se dice en curso y ya está y creo que es un personaje que debería volver a la saga aunque sea como una aparición estelar en el tercer puesto situada a la primera mujer guerrera de la saga karen barclay en el segundo puesto es situado a la protagonista actual por así decirlo de la saga y es nikka pierce a pesar de esos impedimentos se ha enfrentado muy bien a chucky sobre todo en curso en cool es cierto que es más una víctima que una mujer guerrera pero sólo lo que hizo el curso me parece una maravilla así que considero que dado el personaje que es se merece este segundo puesto ya que lo tiene más complicado que otros personajes que hemos visto en la saga aún así mi puesto número uno va para otro personaje ahora lo veréis en el primer puesto es situado a mi personaje favorito femenino de la saga y es kyle este personaje le dio muchísima guerra a chucky cuando se descubre que tiene vida y no pararon hasta poder terminar con él se defiende de él en el coche cuando la tiene secuestrada y también consigue terminar con él en la fábrica y es curioso porque es un personaje que va directamente a por chucky no se achanta no tiene miedo va a por él para proteger a amdi y eso es estupendo además el personaje de cai tal y como está su actitud frente a las cosas y demás creo que es un personaje muy completo ya sabéis la vemos al final de que no se oculten a poscréditos y si hubiese 8 sería una protagonista así que muchísimas ganas de ver cómo está su personaje en la actualidad y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el top de mujeres guerreras a petición de carman 98 que desde aquí te mando un saludo y un abrazo cuáles son las mujeres guerreras de la saga chucky para ti puedes dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós adiós adiós